Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Chicos, ¿por qué llegan tarde? Porque nos detuvimos a mirar bicicletas A ver bicicleta no digo Esperamos, investiguemos a ver qué descubrimos Vamos Esta bicicleta tiene una neurona bárbara Yo tenía 12 años Y hacía los mandados Yo vivía acá a una cuadra Tenía que ir a Casa Reyes, allá arriba Y venía con los bolsos De encargue Y llegaba a casa cansada Le decía a mi padre Ay, papá, ¿cuándo me vas a comprar una bicicleta? Como papá veía que yo llegaba llorando, cansada Dijo, no se aflija, mija Yo le voy a comprar la bicicleta Yo llegué a mi casa Dice papá Mija, vaya a ver lo que hay ahí en esa pieza Y entré Ah Ustedes no saben cuando yo vi esta bicicleta Lloraba de alegría La emoción tan grande Porque iba a tener mi bicicleta La bicicleta era un amigo mío, Artigar Reyes Una gran persona Muy querido en el pueblo Desaparecido Y yo la compré porque era de él 55, 60 años Más o menos En aquel tiempo era el medio más común de andar No había motos Muy pocas motos Tener una moto era extraordinario En medio de De traslado era la bicicleta ¿Qué es la bicicleta? Es muy antigua En el año 74 Un año 74 Y el año 74 Y un pedazo Le dejé un pedazo Y al correo A la edición nacional de correo Y a raíz de eso necesitaban hacer bicicleta Para hacer reparto En el pueblo de la Corroponelce Y el señor Sindu Barrera Que le decían que el señor Sindu Castillo Era el dueño Entonces se la compré Y con Manuel Lema Que hacía todo un poco Era carpintero, herrero Y todo Entonces la empezamos a modificar a la bicicleta. Empezamos a arreglar, digamos, a hacerla nueva prácticamente. Le cambiamos rodado, le pusimos canasta, un cajón para repartir las cartas, le hicimos respaldo, posar pie, paragolpes y le pusimos dos dínamo y alcanzó a tener 27 luces, las cuales tenía cambio de luces porque tenía una botonera arriba de cada lado manillar para hacer los campeones. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente.